Música Del 25 al 29 de septiembre se llevó a cabo en la Alcaldía de Pasto la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo que contó con una positiva respuesta por parte de funcionarios y contratistas. La importancia realmente es que la gente sea consciente del autocuidado, de la salud y recordar también que la salud no solamente es física sino también mental. La salud mental es muy importante porque a veces estamos en un ambiente lleno de trabajo, de mucho estrés y estas actividades recreativas, lúdicas ayudan a dispersar un poco la mente y a integrarse con los mismos compañeros. El mensaje es que no solamente participen dentro de las actividades deportivas o recreativas que nosotros realizamos en una semana al año, sino que la participación sea continua dentro del sistema. Sí, porque como su misma palabra lo dice, es un sistema de gestión y nosotros trabajamos precisamente para los funcionarios de la administración municipal. Entonces ellos tienen también que formar parte de nuestro sistema de manera participativa. Con estas actividades, el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo promueve el bienestar físico, mental y social de los trabajadores de la entidad, estableciendo un ambiente de trabajo sano y seguro. Es súper desestresante, o sea, súper chévere, una semana que le hacía falta a todos los trabajadores de la alcaldía y pues súper rico haber participado. Debido al recargo de trabajo que tenemos, es muy satisfactorio de que nos tengan en cuenta para poder salir adelante y continuar con las labores que en las oficinas tenemos mucho estrés. El bienestar del trabajador es lo más importante, es encontrar un equilibrio en la salud, tanto física, mental y psicológica, ¿no? Y todos debemos estar comprometidos con la seguridad y salud en el trabajo. Ha sido positiva, ha sido integración con las demás dependencias de la administración, donde evidentemente a veces uno no comparte como debería ser. Hemos conocido que existe un talento humano fuerte, que existe un talento humano integrado y que estas secciones deportivas permiten contribuir a que no desestrecemos para poder continuar adelante.